La sexualidad femenina. Un espacio con las psicoanalistas del Grupo Cero, Elena Trujillo, Clemón Lunís y Norma Menasa. Donde se habla de lo que nadie cuenta, pero todos quieren saber. Cada semana una cita con el psicoanálisis. Bienvenidos y bienvenidas. Ya estamos de nuevo en la sexualidad femenina, este espacio especial hecho para ti. Tres psicoanalistas en los micrófonos, psicoanalistas del Grupo Cero, Clemón Lunís, Norma Menasa. Y Elena Trujillo. Y seguimos. Pero hay noticias de la actualidad preocupantes. Que no son de la actualidad. Que son situaciones que pasan de... Bueno, que nos ponemos a ocupar. Sí, sí. Sobre todo un titular que me ha llamado muchísimo la atención. Por un lado para criticar a la prensa. Que hace bastante daño a la población. No solo por ser tendenciosa y por estar al servicio de grandes poderes económicos que no trabajan para el beneficio de la población, para la salud y el bienestar. Sino porque además envían información perjudicial. Hoy leía un titular que hablaba de... Perjudicial o triste o negra? Perjudicial para quién? Para la gente? Muy perjudicial porque estaba haciendo publicidad de las autolesiones. Es decir, hablaba de la incidencia de la autolesión, de infringirse heridas a sí mismo, dolor a sí mismo. Lo hablaba referido a la juventud. Pero yo creo que hay que ampliarlo lógicamente a todas las personas. Ese titular lo va a leer cualquier persona. Y ponía a un nivel muy elevado el logro de satisfacción o placer que podía hallar una persona en ese hecho de infligirse a sí mismo dolor. Como canalizar el malestar que pueda tener cualquier persona en la vida. Un proceso de reflexión, de transformación, de insatisfacción. ¿Y cómo lo mostraba de esa manera? Como si fuera una vía de solución. En lugar de incidir en que es un problema y dar indicaciones de que uno tiene que ser ayudado. Bueno, son lecturas, ¿no? Y además me parece que son lecturas muy perversas porque también se transmite todo lo malo y además se transmite la manera de hacer lo malo y se deja de lado todo lo bueno. Que en realidad a la población le hace más falta aprender cuestiones relativas a lo bueno, es decir, al placer, es decir, al amor, es decir, a lo confortable de la vida, es decir, a las buenas relaciones sociales, que estar todo el día prendiendo ahí el televisor para ver muertes y ver delitos y ver violaciones y ver la guerra entre el hombre y la mujer y cómo el hombre que es más fuerte y más grandote mata a dos niños indefensos y mata a la mujer. Pero es perverso, ¿no? Como una cosa muy sádica que le están mandando a toda la población. Cuando en realidad, además, hay que decir que es una mirada parcial porque no solamente existe lo malo, existe lo malo y existe lo bueno. Entonces dependerá del periodista, es decir, del estado anímico del periodista, del estado de salud mental del periodista. Perdón, Norman, los periodistas dicen que si es una cosa cultural y no hay muertes, no interesa al periodismo. Bueno, pero lo tienen que educar al pueblo. Están educando de una manera donde el pueblo goza en el dolor, que debe tener que ver con la historia de los pueblos que siempre fueron sometidos y siempre sufrieron hambre y siempre fueron a la guerra y murieron ellos, no los generales ni los grandes capitanes. Murieron los soldados del pueblo. Pero me parece que es hora de que también se dé lugar a esa otra parte que existe también, que es lo bueno, que es lo saludable, que es la amistad, que es el amor, que es la educación, que es la buena salud, que es poder gozar de la naturaleza sin tener tantas cosas negras y pesadas en la cabeza, porque están interfiriendo con la salud mental. Claro, Freud decía que el mayor grado de satisfacción para el ser humano, el mayor grado de, no sé si de satisfacción, sino de placer, era el estudio científico. Es decir, que el leer e investigar era un grado que no había algo mayor que eso, ¿no? Bueno, de la ciencia nada. No te dan ninguna noticia científica, por ejemplo, porque hay durante el día premios y grandes congresos y grandes descubrimientos, pero la prensa, en los noticieros, nada de eso. El otro día mismo veía, perdón, por recomendación de Clemence, un reportaje que nos había recomendado un amigo nuestro, de una científica española, Gertrudis, no me acuerdo. La Fuente. Gertrudis, la Fuente, una mujer ya de noventa y canta años. Sí, que murió hace dos años, una cosa así. Bueno, pues que se había dedicado a la física y hablas, pues bueno, en una interesante entrevista que podéis ver en internet, pues un poco de su recorrido vital, como esa inquietud que ella tenía, además, avivada por su familia. Dice que ella, cuando era muy pequeñita, pues la cuidaba a su hermana mayor y le recitaba poemas, poesías, y ella memorizaba esas poesías. Y siempre fue inquieta en el saber y fomentada por las personas que le rodeaban para que siguiera alimentando ese deseo. Y cómo ella, frente a los obstáculos que se encontró, encontró fórmulas de seguir adelante hasta ser una persona que ha trabajado en el Centro Superior de Investigaciones Científicas, en un currículum excelente. Fue también una de las personas que trabajó para el síndrome de la colza, investigando en la bioquímica. Sí, sí, era un... Además, decía que más o menos había nacido también con dificultades ahí, que era pequeñita y que tenía dificultades, y como que se pensaba que de ella no se iba a poder sacar nada, más o menos. Y con la entrevista, que debe tener eso, 90, 92 años, y un deseo y todavía todo su saber, ahí transmitía con un deseo de transmitir todos sus conocimientos, era lindísimo. Y que está escondida. Sí, digamos que hay una deformidad, entonces, ¿no? En tanto el periodismo, que podría ser una ayuda a la sociedad, que podía transmitir un montón de cosas nobles a la sociedad, se ha terquiversado y ha tomado solamente un bando cuando están fuera de la realidad. La realidad no es toda mala. La realidad es mala y es buena. Que no hay ninguna noticia buena en el mundo, digo yo. Pero nos hacen creer que somos nosotros que nos gusta que nos pongan carne podrida. Es decir, que nosotros tenemos más interés. Bueno, pero nos hacen creer eso. La audiencia la crea. ¿Quién crea la audiencia? Ellos crean la audiencia. Claro, tú lo que le des, el otro va a aprender a recibirlo. Si prendes el televisor y durante todo el día te están pasando esos mensajes, esa es la audiencia. Otra cosa no hay. ¿Cómo van a plantear? Bueno, ahí está la televisión Grupo Cero. Ah, ahí está la televisión Grupo Cero con su programa cultural. Que también habría que difundir a ver si llega a hacer una expansión en el mundo. Y a con... No, a mí me parece que Facebook está funcionando en algunos aspectos maravillosamente bien porque está dando oportunidades a conocer a aquellos que siempre son los desconocidos de siempre, ¿no? Pero ahí me parece que da una oportunidad. Yo ya ni leo los diarios, ¿eh? Tú lees Facebook. Yo me leo lo que dice el pueblo porque lo que dicen estos me parece terrible. Bueno, es un... Las redes sociales, internet, abrió una posibilidad muy grande de compartir información. También es cierto de compartir información sesgada. Pero de llegar a personas y conocer y establecer contactos y comunicación con personas que de otra manera nunca hubieras conocido. Y hoy nuestras compañeras nos decían cómo es muy interesante darse cuenta de que en distintos lugares del mundo, y bueno, ya Amenaza nos decía, hay personas que piensan lo mismo desde distintos puntos de vista pero que llegan a la misma conclusión. Pero claro, porque es el pensamiento de la época. No es que a uno se le ocurra porque sí es un individualista. No, no. Cada ser humano está metido en el pensamiento de la época. Entonces, no solamente toca aquí en España, toca en varios puntos del mundo porque es el pensamiento el que está haciendo su recorrido. Que es el pensamiento... Marca la época. El pensamiento de la época. Por eso te habrás dado cuenta que surge el psicoanálisis en una época donde surge también el surrealismo, donde surgen otras ciencias, otros descubrimientos físicos, donde después siguen los descubrimientos. Es toda una época, el recorrido del pensamiento. ¿Quién lo atrapa desde su lugar, desde su posición en la ciencia? ¿Quién lo atrapa? Ahí se hace una presentación, una materia de ese pensamiento de la época que está circulando. Y también lo atrapa aquel que está ocupado en forjar esa cultura universal y el que tiene menos prejuicios morales porque lógicamente esos prejuicios morales te impiden ver esa luz de ese pensamiento que la época se trae. Sí, hay que estar fuera de las ideologías que nos marque el Estado, ¿no? Porque entonces dependemos de un señor que nos dice que las cosas tienen que ser de esta manera y da pautas económicas para sumergirnos por ahí en la miseria o en la especulación o en el fraude. Y bueno, son irresponsables, ¿no? Están en la conducción. Un país, un país que es 40 millones, 60 millones de habitantes, de seres humanos. Eso es un país. No es un modelo económico un país. Es la gente el país. Es la que forjaron con su trabajo ese país. Levantaron casas, hicieron los caminos, hicieron las escuelas. Esa es la gente del pueblo. Entonces, ¿cómo le vas a negar a ellos ese protagonismo que han tenido toda la vida? Pero, ¿y está en juego entonces nuestro masoquismo en esta prensa también? Yo creo que lo que está en juego es la dominación. Ajá. Que te somete y entonces, claro, sí, decir, un sometido es para sufrir. Seguramente que el masoquismo tiene que ver. Pero también el masoquismo es un aspecto del ser humano. No todo el ser humano es pulsión de muerte. Está la pulsión de vida. Entonces, no es únicamente por qué se dirigen ahí a lo cruel, a lo cruento y dejan de lado todas las otras cosas que dan satisfacciones. La buena educación, la buena salud, la buena lectura, las buenas relaciones sociales, los amigos, los amantes, todo eso que conforma el buen vino, la buena ropa, todo eso que conforma un cierto estatus de tranquilidad también, ¿no? Beneficiosa para el individuo. No, todo eso fue de estar siendo dejado de lado y entonces viene lo cruento. Y lo cruento vamos a parar a la Tercera Guerra Mundial, así si seguimos, ¿no? Donde nos matamos, que ya está sucediendo, sin título, pero nos estamos matando los unos a los otros. Ahora, la última guerra desatada es la guerra del hombre y la mujer. Bueno, o del amor. Porque también tenemos que incidir ahí en esa insistencia que hace Menaza de que no es un ataque del hombre a la mujer, que es un ataque de las relaciones amorosas donde un novio, un marido, un ex marido, un ex novio, son los que asesinan a esa mujer. que no es cualquier hombre que por la calle viene y te asesina. Entonces hay como también se está alimentando una guerra y una separación entre hombre y mujer cuando dice, sí, te alejan como mujer de los hombres, pero no de la pareja tuya que es la que te mata. Entonces que hay un engaño en esa transmisión. Es ese amor el que te mata. No el amor en general, ese amor que la sociedad también está procurando, donde no te da libertad, donde tienes que decirle todo a tu pareja si no eres una traidora, o un traidor, cuando ellos nunca le han dicho a la mujer la verdad. Jamás. Y además no tienen que decir, pero ¿por qué nosotras sí la tenemos que decir? Porque la mujer tiene tantas dificultades para construir su propia vida. No, yo creo que entre tantas muertes que nos largan todos los días los medios de comunicación, y tantas muertes, y tantas desgracias, y tantos tsunamis, y tanta muerte, y el hombre se acostumbra por ahí y mata a lo más cercano. Ponele. No tiene nada que ver con el amor eso. Es todo muerte, es todo mortífero, es todo venganza. Son todas las pulsiones más detestables del ser humano puestas en juego. Pero ¿por qué no darle un poco de oxígeno y crear en el hombre una nueva manera de estar, de la convivencia, de convivir? No solamente con la esposa, con la amante, con los hijos, con los amigos, con la sociedad, con el trabajo. Una nueva manera de la convivencia. Pero no está siendo alentada. porque esas son palabras, tienen que circular esas palabras, bien hechoras. No, circula la muerte, el asesinato, el fraude, la corrupción. Todo el tiempo, en los medios, o en las películas, es muy difícil encontrarte una película que te muestre alguna enseñanza, alguna camaradería, la mayoría, es todo el tiempo ruido, de explosiones, de golpes, de insultos, y de asesinatos, las series son todas de asesinatos, de buscar al asesino. Verdaderamente. El mundo no es eso. Sí, podemos pensar también que el cine, el cine difunde mucha ideología, es decir, que nos meten ahí con las series, con el cine. Sobre todo el cine comercial, que nos comemos sin darnos cuenta, porque luego sí es cierto que hay que buscar otro tipo de películas que también las hay, de poetas del cine, de gente que escribe, que construye conversaciones, pero ¿quién la encuentra? ¿Quién encuentra esos espacios? No las pasan. Pasan las series de la noche, que cuando yo miro televisión, son todas series de abogados, detectives, descubriendo crímenes. Y claro, es interesante, porque uno se engancha con eso, pero después nada más. No es una novela de amor. Ni hay, ni se dejó de lado el romance de la novela. No hay romances. Entonces, viste, a ver quién es el asesino, quién descubre al asesino, las pistas del asesino. ¿te acuerdas de esa película de, me estaba acordando de una película de amor que era Out of Africa? ¿No? Que era el título en inglés, ¿no? Que no sé cómo era en español, ¿no? Pero esa con Robert Redford. África, África mía o África. Ah, sí. No, que era una, realmente un relato de amor, es decir, que no se trataba ni de infidelidad, ni de... Memorias de África. Memorias de África, exacto. En español, hay en español de España, se llamaba Memorias de África, que era realmente una historia de amor, donde a ella le costaba poder aguantar que este hombre le daba tanta libertad, porque ahí el drama era que ella estaba reclamando un poco más de presencia del amante como de vigilante, y él se iba de viaje cada tanto para dejarle libertad a ella, y ella no pudo con eso. Pero recordáis que el otro día en la presentación de la autobiografía de Menaza, Menaza en nuestro maestro, en el psicoanálisis, en la poesía, que dice que los periodistas siempre le preguntan por su relación con las mujeres, y que él dice que él con las mujeres no hace nada, que es lo que quieren hacer ellas con él, que él se deja hacer, que no hace nada, aparte que él no cuenta nada de lo que... De lo que hace con ellas. Claro. Bueno, también sería interesante redefinir la cuestión amorosa, ¿qué es el amor? Una pregunta que entre tanta muerte está siendo olvidada, olvidada, ¿no? ¿Qué es el amor? ¿Cuál es la libertad del amor? ¿Qué pasa con el amor? Porque, viste, están apabullando, tenés tiempo del amor. No hay un tiempo del amor. Entonces, ¿no? A lo mejor pasa que el amor se transforma en un asesinato en serie. Entonces voy, toco y parto. Mato, vengo, hago una relación, la liquido y me voy a otro y hago otra relación y la liquido y me voy a otro y hago... Pero eso, eso es el amor que habría preguntarse. ¿Qué es el amor? Entonces, el amor es tocar y partir. No, el amor es construirlo. Ah, es una construcción. Ah, ¿y dónde está la construcción? Claro, ¿cuál es la construcción entre dos seres humanos que tienen, se proponen una convivencia? Mira, ya que hablamos de esto, Norma, tenemos una consulta de una de nuestras oyentes que, por otra parte, hay que recordarles que hay un correo electrónico a vuestra disposición que se llama La Sexualidad Femenina Radio. ¿Cómo se llama? Hay un artículo lasexualidadfemeninarradio arroba gmail.com lasexualidadfemeninarradio arroba gmail.com Exactamente. ¿Y cuál es la consulta? La consulta es, nos escriben desde Argentina, que nos acaban de descubrir, es decir, que todavía no conocían la segunda temporada ni la primera, que ya llegamos bastante tiempo, que les resulta muy interesante escuchar y dice que tiene una problemática. Dice, siempre tuve el mismo patrón con todas mis parejas. Bueno, ahí vamos a hacer una pausa. Ya nombra la palabra patrón. Es decir, que de ahí podemos deducir que la relación es de sometimiento. o somete ella o somete él. El patrón es el amo y hay un esclavo. Ya está, ya en la primera frase te está mostrando. Bueno, pero que ella habla de patrón es decir, del mismo esquema. Sí, 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 bueno, pero, viste, vamos a hacer un desplazamiento como usa el psicoanálisis y un exalto metafórico. Pero ya habla de patrón. Ya se mete en una cosa donde está una relación de dos polos opuestos donde uno es el amo y el otro es el esclavo. Uno es el que goza y el otro es el que goza del goce del otro. Sí, 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 sí. El patrón goza del goce del esclavo. Claro, claro. Sí, de que estamos con Hegel, ¿no? Decimos. Eso. Pues, dice nuestra consultante que desgasta hasta que no da más la relación. Por eso, el mismo patrón tiene siempre, al cual desgasta. Hasta que no da más, dice, lo pasa muy mal. Es decir, lo gasta, lo chupa, lo consume, lo domina, ¿qué hace? Hasta que viene otro y se va con el otro. Y bueno, pero ¿y cuál es el amor ahí? Y realmente es un otro. ¿Es un otro o es el mismo? Es el mismo, pero... pero lo que pasa es que la misma es ella, ella es la que no puede cambiar ese patrón y esa manera de relacionarse con el amor. Porque no es tocar y partir, es establecer una relación que sea duradera, que sea estable, que sea una relación como de amigos, de amistad de toda la vida, ¿no? Porque, ¿cómo es? ¿Qué otra cosa es la relación con un hombre? o te imaginás que el hombre es el que tiene que trabajar y mantener una relación comercial. Es más bien una relación de amistad de dos seres humanos que uno tiene confianza en el otro. Ella misma nos confiesa que va a análisis hace cuatro años y se plantea, dice, me di cuenta, ahora estoy con una pareja que he dejado pero he vuelto con él hasta que encuentro a otro que me rescate. Dice, me di cuenta que tal vez busco un padre o no sé. Dice, porque mi pareja esta con la que estoy no me atrae ya sexualmente pero me cuesta dejarlo, ¿no? Porque dice que nunca va a encontrar, se pone como excusa que nunca va a encontrar una persona que la aguante, ¿no? Habla de, no de amor, de aguantar, ¿no? De sostener, de... Sí, la dificultad, bueno, pero la dificultad de convivir con alguien es decir que uno tiene mala leche, tiene mal humor, tiene... Entonces, claro, cuando te encuentras con alguien que aguanta todas esas cosas tuyas, pues entonces tú dices, ¿no? Que parece como si fuese... Pero no tiene por qué ser un padre o una madre, un compañero, un amigo, un amor, también es alguien que va a compartir en tu vida aspectos de tu ser, del hombre. Bueno, pero a mí me parece que ella no quiere dar nada, ¿no? Porque si ella no quiere cambiar, ¿cómo le va a cambiar la vida? Tiene que transformarse ella primero. Pero si tiene el mismo patrón con todas las relaciones, algo es algo que no funciona, no funciona el amor en ella. Entonces tendría que poder ella modificarse para poder cambiar esa manera que tiene que se va repitiendo en el tiempo. Hay algo que no le funciona bien, porque me parece que ella no está contenta con lo que le pasa. Entonces, si hay algo que no funciona, hay que arreglarlo. Nadie te lo va a venir a arreglar, ni el mejor psicoanalista del mundo, si tú no haces un trabajo sobre ti misma para modificarte y establecer, ser otra en las relaciones, no siempre es la misma. Así de siempre la misma no funciona. Hay que aguantarla, pero aguantarla no es amarla. Entonces, claro que se rompe. Si tenés a alguien que te aguante o que te hace de padre y te hace el aguante, pero no se trata de que te hagan el aguante, se trata de que vos también puedas sentir que podés amar a alguien y de esa manera, así, matando y partiendo, tocando y partiendo, no se puede amar a nadie. Es muy difícil de esa manera. Entonces, yo creo que hay un trabajo de mí sobre mí que tengo que hacer. A ver si puedo transformarme, que no está mal ser otra y cambiar. Desde los 18 años dice que viene siendo la misma historia y tiene 30. A ver si puede lograr una ser una otra mujer diferente, pensar otras cosas, tratar otras cosas, ver al hombre no como un padre ni como una madre que me aguanta, sino entrar en una relación de hombre-mujer donde media el amor. Claro, es interesante porque además en cuanto ella pueda llegar a modificar algo de ella, ya el otro va a ser diferente también. Es decir, que enseguida el otro se modifica. Porque son combinatorios, ¿no? Vos que le ofreces y el otro no. Si le ofreces crueldad, el otro se engancha con la crueldad. Si le ofreces bondad, el otro se engancha. Claro, muy interesante esto porque hay gente que hace eso, abandona, como que establece relaciones sucesivas, abandona una pareja, busca otra y repite, como dice aquí, el mismo patrón, ¿no? Porque yo no modifiqué nada en mi esquema de pensamiento del amor. Entonces, claro, si me modifico yo, no hace falta tanto cambiar al otro. Si no hace falta, ¿no? Producir una relación diferente. La relación está fuera de uno y de otro. Hay que ponerse a trabajar. Hay que ponerse a trabajar sobre uno mismo porque la gracia no te va a venir del cielo. Si no modificás esa cosa que te perturba en vos misma, de vos y no va a haber buenos resultados porque no hay nada que te venga bien, ¿no? No hay nada entonces que te pueda satisfacer. Bueno, ahora le venimos bien nosotras, ¿eh? Claro. Hemos venido bien encontrarnos, estaba buscándonos desesperadamente y no se ha encontrado la sexualidad femenina cada lunes a las 23 horas en este canal de YouTube y en E-box. Nos pueden escribir a nuestro correo electrónico lasexualidadfemeninarradio arroba gmail.com lasexualidadfemeninarradio arroba gmail.com Y además, un buen consejo no solo es escuchar este espacio de radio, sino es comenzar vuestro psicoanálisis porque como bien dice Norma, si no hay un trabajo no va a haber ese resultado que nos queda. además es que trabajar y cambiar y modificarse no es doloroso, es un gozo encontrarse con otra de mí diferente, claro es el fruto de eso que pude modificar en mí que me venía mal que no me ayudó entonces lo que no anda hay que cambiarlo sí y tener la sorpresa de verse diferente de saber que se puede crear una de mí como tú dices ahí diferente es una sorpresa es un descubrimiento es una manera de gozar es una alegría es una alegría total mira como era antes mira lo que soy ahora y así vas avanzando en la vida en todos los en el amor en el trabajo en el estudio así vas avanzando porque nosotros no nacimos así no hemos hecho un poco de psicoanálisis también para poder descubrirnos de otra manera con otras palabras con otra manera de relacionarnos con poder algo de la alegría con las relaciones con el trabajo con las diferentes actividades que vamos realizando tener enfrente un otro porque vos le ves la cara al otro no podés agredir o despreciar el otro te muestra eso fue una agresión no te habla por tres días ¿no? se enoja se pone furioso pero entonces estuviste mal arreglalo no es de esa manera como lo vas a conquistar al otro busca la manera busca trabajar esa tendencia claro pero esa tendencia a querer que el otro cambie porque si tú cambias entonces yo voy a estar mejor entonces es como mandar al otro en este caso no le dio resultado porque el otro no cambió y ella no cambió y entonces claro sigue cortando y tirando cortando y tirando y esa no es la felicidad me parece ¿no? evidentemente así que nosotras para tener un poco de felicidad también seguiremos con ese programa que estamos muy contentas de poder realizar y les invitamos a seguir además la programación de Grupo Cero Televisión que es otro canal que pueden encontrar en la página web www.grupocero.org o en Youtube buscan canal Grupo Cero y ahí van a tener interesantes vídeos y programas que estamos produciendo de poesía de pintura de psicoanálisis tertulia un espacio que como decimos es muy alternativo o diferente a lo que encontramos en la televisión tradicional y que está mediatizado por otras ideas diferentes a las que dominan a esos medios de comunicación poderosos que quieren llenarnos la cabeza de caca muy bien bueno caca era una cantora una cantante ¿así? sí caca bueno la conoceremos la conoceremos Brasil Brasil eso eso vamos a conocer a personas interesantes y a abrir nuestras nuestras orejas y nuestra alma a todo aquello que nos pueda alimentar nos encontramos la próxima semana aquí en la sexualidad femenina y muchas gracias buenas noches Elena Trujillo muy bien seguimos el próximo día un abrazo a todos chao la sexualidad femenina un espacio con las psicoanalistas del grupo cero Elena Trujillo Clemón Lunís y Norma Menaza donde se habla de lo que nadie cuenta pero todos quieren saber cada semana una cita con el psicoanálisis